La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Seguimos en este programa especial de San Frutos aquí en Televisión Segovia. Entramos ya en la parte final, en el momento de la entrega de los galardones. La música de la banda municipal se empieza a escuchar y a continuación enseguida se le da el romance y se entregará el premio al amigo de San Frutos. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Hace entrega de esta estatuilla de San Frutos el alcalde Pedro Aragüetes La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El romance del romance delante de todos los segovianos La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y es muy distinto a lo que yo hago todos los días Aunque a veces también contamos algún que otro milagro Oye Yolanda, también te hemos visto cantando el villancico Como muchos años Yo creo que también esta es una de las cualidades que hay que tener No participar en las fiestas de San Frutos e implicarse Yo me imagino que sí, claro Yo me imagino que los miembros de la cofradía buscan a gente que se implique Que lleve años participando en ella De hecho, una de las características que dicen por lo que me han elegido Es precisamente por eso, defensora de las tradiciones Lo que me honra notablemente, ¿no? Sí, participo desde hace al menos 22 años cantando el villancico a San Frutos Y me gusta mucho, es lo único que canto Y me hace mucha ilusión venir todos los años Primero venía sola, luego con marido, ahora con hijas Entonces a mí me hace mucha ilusión, sí Conservando la tradición Y además este año, ¿qué tal ha sido el villancico? ¿Cómo ha sonado en esta ocasión? No sé, casi te lo tengo que preguntar yo a ti Que es el que estaba en el público Yo como canto, pues no lo escucho igual A mí me ha gustado, me ha parecido que ha estado muy bien Ha habido un ensayo menos Porque esta mañana no hemos podido ensayar en la sala capitular Con esa exposición de Biblias que hay Pero yo creo que ha salido al final todo muy bien La orquesta ha sonado bastante bien ¿Y a ti qué te ha parecido? Yo creo que ha estado muy bien Era la primera vez que venía Entonces tampoco puedo comparar Pero a mí me ha gustado La verdad es que me ha llamado la atención Y en algunos momentos incluso se me pone la piel de gallina O sea que yo creo que eso es un síntoma positivo Yo creo que sí Claro que sí Así que nada, Yolanda Lo mejor es que ahora te escuchemos Y nos cuentes un poquito Pues esos milagros dentro del romance de San Fruto Muchísimas gracias Venga, a ver qué tal nos sale Muchas gracias a ti, Pablo Yolanda Fernández Barrio Defensora de Segovia Su tierra, sus gentes Y comunicadora de todo lo que ocurre aquí en nuestra ciudad Yolanda adelante Le hace entrega del galardón La concejala Clara Luquero En esta noble ciudad nació Frutos un buen día Llevando a sus buenos padres esperanza y alegría Es un chicuelo travieso pero de gran corazón Ayuda a sus semejantes siempre y en toda ocasión Sus dos hermanos queridos le acompañan en sus juegos Y llenan de alegres cantos la plaza del azoguezo El tiempo pasa deprisa con su equipaje de años Y ya son jóvenes mozos los tres mozuelos de antaño Cierto día nuestro Frutos tiene una revelación Has de montar un cenobio a orillas del duratón Ve allí con tus dos hermanos y tendréis de Dios la gracia Y así emprendieron camino, frutos, Valentín y en gracia Salto lundo El infejo El infejo El infejo El infejo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!